El lema de este año en el Día Internacional de la Mujer es Choose to Challenge, atrévete a desafiar. Y eso fue lo que hicieron las mujeres alrededor del mundo y muchos hombres también que se les unieron. Hubo marchas, Carlos y amigos, alrededor del mundo. Hubo en España, a pesar de que hay restricciones por el COVID. También salieron a las calles de Madrid. En México también hubo protestas ante la violencia de género. Cuando desplegaron una bandera púrpura en la plaza principal de Ciudad de México y en las barricadas que pusieron alrededor del Palacio Nacional pintaron los nombres de cientos de víctimas de femicidio, que sabes que es un tema que muchos han hablado en los últimos años también en París. Pero fue muy bonito porque era una oportunidad para que las mujeres dijeran exigimos todos los mismos, respeto e igualdad. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que vi varios mensajes a través de las redes sociales que decían no felicites a las mujeres, sino respétalas. Yo obviamente en cuanto a eso tengo mi opinión reservada. Siento que sí, que se puede hacer ambas cosas. ¿Cómo que no se felicitan? Pues decían eso, que no era un día para felicitar a la mujer, sino un día para respetarla más que nada. Yo siento que ambas cosas pueden ir de la mano. Sí, a mí me gustó tu felicitación a tu mamá, por cierto. Te gustó mucho y las horquillas también, por cierto. Las horquillas también estaban lindísimas. Las horquillas también estaban lindísimas.